Bismillah y Arrahmann y Arrahim en el nombre de Dios misericordioso y compasivo. Hablemos del año y el mes actual. Año 2021, mes de octubre. Octubre significa octavo. Pero es el mes número 10 del calendario gregoriano. Después viene noviembre que significa nueve. Y después viene diciembre que significa diez. Ese es otro tema. Quiero hablarles de un asunto que tiene que ver con lo que está sucediendo en todo el planeta. La mujer se vestirá y aún estará desnuda. Eso lo estamos viviendo ya. Es uno de los signos del final de los tiempos. De una lista de signos en el Islam. La profecía del Islam contempla los signos del final de los tiempos. Y uno significativo es que la mujer se vestirá y aún estará desnuda. Eso ya está sucediendo a nivel mundial. Otro de los signos es columnas de humo en el cielo. Las columnas de humo en el cielo no son más que las columnas de humo de estelas químicas que dejan los aviones llamados Kentrals. Kentrals, una palabra de repente eslam, una palabra del vulgarismo de la calle. Pero lo que quiere decir es que son estelas de químicos Kentrals. Esas columnas de humo del final de los tiempos son las estelas de químicos pesados. Aluminio, plomo, bromo, etc. Mercurio. Químicos que afectan la salud de la población mundial. Químicos que afectan la vida de la flora y de la fauna y del ecosistema, del clima, de todo. Esto afecta todo lo que tiene que ver con la vida en el planeta. He mencionado dos de los signos del final de los tiempos porque estamos en esos tiempos y esos signos ya se están dando. Hay más signos del final de los tiempos. Y recuerden que no se apague la llama de la esperanza. Recuerden que los cinco pilares del Islam son El Salat, la contemplación de la oración para todo musulmán, cinco oraciones diarias. El Saqqat, la ayuda a los más necesitados. El Ramadán, el ayuno de un mes en el mes llamado Ramadán. Y si es posible, de acuerdo a sus recursos económicos, el Haqq, la peregrinación, a donde está la piedra angular que en el viejo testamento del cristianismo y el pentateuco de Israel. La piedra angular de Jacob, esa piedra es la piedra a la que nosotros le damos las cinco vueltas y peregrinamos allá en la península arábiga, al Yacira Arabia. Allá en un lugar llamado la mezquita de Haram. Al Haram, esa es la roca, la cava. Para los ignorantes que andan hablando estupideces de que nosotros adoramos una roca, no. Eso es un altar hecho por profetas. No sean ignorantes y no hablen de manera descomedida en contra de algo que está establecido por los profetas que están en la Torah, en la Biblia y en el Corán. Aparte de eso, a Medina, donde estuvo el profeta Muhammad, el alaahu alayhi wa sallam, la peregrinación de todo musulmán. Eso es todo por ahora. Asalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Recuerden que viene el Dayal, el falso Mesías. Y también recuerden que viene el imán al-Makdi, descendiente directo del profeta Muhammad, el alaahu alayhi wa sallam. Y después, en la mezquita del minarete de Isa, iba en Marian alayhi wa sallam, Jesús, hijo de María, que Dios le dé paz. En esa mezquita de allá de Siria, de Damasco, descenderá Jesús, hijo de María, que Dios le dé paz. En su segunda venida, para gloria del Islam. De allí estará comandando la oración el imán al-Makdi. Y le dirá Jesús, pasa y dirige la oración que tú eres un profeta. Y él cederá el honor al imán al-Makdi de dirigir la oración, como un símbolo de respeto a la umma del Islam. Asalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Hice una síntesis de la profecía. Recuerden aprender todo lo necesario para combatir y ser la resistencia contra el maligno. El dayal está cerca porque el imán al-Makdi ya está aquí, pero todos no tienen ojos para verlo. ¡Alehu alim! ¡Máshallah!